Y con la música de Bad Manners damos la bienvenida a otra columna, a otro espacio más de Labis Parlante Bienvenido Eduardo Zurdo ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas Eduardo? Muy bien Bienvenido Bueno, acá estamos de vuelta otro jueves con lluvia, siempre esquivando charcos como dice el chizo Parece que venís cuando llueve, no más Sí, parece que sí Te trae la lluvia Sí, siempre me toca, pero no importa Estamos en vacaciones de invierno Claro que sí De los chicos y obviamente brotan niños por todos lados, ¿no? Brotan niños, brotan películas animadas, remakes de películas animadas, que yo dije, esto no va a pasar nunca en la vida Hasta hay remakes de El Rey León, qué locura Claro, bueno, un abanico de especirco, teatro, cine Está Kiko en el Rodas Está el señor Carlos Villagrana, allá cerca del barrio Sí, claro que sí, qué bueno eso, ¿eh? Y bueno, y se me ocurrió, ya que el otro día hablamos de García Ferré y de Revista Antiojito, como para darle un cierre a la obra del Gran Maestro, por ahora un cierre, repasar la filmatografía de García Ferré Claro, lo que tenemos también, bueno, como una especie de, como uno de sus personajes Uno de sus personajes, eso en un ratito vamos a hablar Cómo no Y tal vez, por qué no, como opción para ver con los chicos, ¿no? Para recordar esas películas que podríamos ver en estas vacaciones de invierno con los chicos, por qué no Uy, yo ahí estoy chusmeando un título de una película Sí Que la recuerdo y que me, 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 la veía todo el tiempo, digamos No lo voy a decir, quiero que lo digas vos Sí, sí, no, bueno, y son seis películas, no es muy extenso Sí, a ver Saqué, obviamente, las animaciones de Hijitos y Antiojitos que pasaban en la tele, ¿no? Yo me quiero referir a los largometrajes Sí Y la primera, bueno, es de 1972, que es, ya creo que la nombramos, el programa pasado Antiojitos y Antifaz Sí Mil intentos y un invento El primer largometraje argentino Y acá, yo A color, ¿no? Sí, a color, sí Claro, sí, sí Tomé unos gatitos porque las volví a ver Hice la tarea Uy, mirá, qué bueno Las vi a las seis películas No me digas Sí, sí, sí Qué bueno Y tomé unos gatitos curiosos de cómo van cambiando con las décadas, ¿no? Primero, bueno, obviamente la relación del tío Y el sobrino Y viendo la hora de grande ¿Quién nos recuerda a algún tío? Piola que o te invitaba a jugar O te enseñaba juegos Sí O te compraba algo O solamente, bueno, te llevaba a un paseo, ¿no? Y viejos clichés como... ¿Lo dije bien? Sí, 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 claro Como lo que te mandaban de chico al almacén Y le tenías que decir al almacenero que te lo anote Dice mi mamá que lo anote, señor Y ahí, bueno, el nombre del almacenero que quieran, ¿no? Lo que, bueno, el llamado fiado que hoy en día está complicado Claro, no sé, creo que, bueno, supermercados orientales no te dejan... No te fían nada No, no, no Te la aclaran en el cartelita, no Claro Y en el nudo de la película, en un momento, anteojito, se pone un poco engreído, vanidoso, ¿no? Y aparece en una plaza, nevando, se sienta en un banco de plaza y eso es lo que tenía García Ferré, que el banco toma vida, sale una carita A mí me gustó mucho siempre el mundo de García Ferré, que le daba vida a un buzón o a un barrilito o a ciertas cosas, ¿no? Todo para contribuir a la acción que está el personaje, ¿no? Claro, estaba un poco perdido, se estaba alejando del tío porque tenía éxito con unas canciones Y me gustó lo que le dice el banco, anteojito, le cuento una historia De una reja que tenía un hierro que estaba tirada en un basural Pero el hierro ese con carita, con esa puntita, ¿no? de reja que tienen todas las rejas Quería hacer algo más Entonces un día vuela y se forma parte de una puerta reja Pero no, tampoco se conformó con eso y un día quiso ir a una iglesia Y después otra vez no se conformaba, quería ir más alto Se transformó en una veleta, después quiso ir a una catedral Hasta que en un momento el hierro se va a un rascacielos El más alto del todo, estaba engreída la reja Pero lo que tenía, que estaba cada vez más alto y estaba cada vez más sola Y después llegó tan alto ese hierro de reja que se quedó solo Su vanidad lo llevó a quedarse solo Me pareció una moraleja fenomenal, ¿no? Claro, teniendo en cuenta lo que son las películas actuales que distan Es como que nos quedamos a veces en puro entretenimiento Es puro entretenimiento y diversión banal Digo, pongámonos a pensar en cómo se crean los chicos hoy en día Es YouTube constante con música o todos estos dibujitos Que no se estimulan tanto estas cuestiones como los valores o las creencias Que por ahí sí ponían énfasis en estos dibujos, ¿no? Claro, el mensaje estaba buenísimo Y en un momento, una especie de representantes de anteojito Esto también me llamó la atención Se vuelca un bolso con dinero Y los representantes empiezan a tratar de agarrar el dinero como puedan, ¿no? Pero en un momento se transforman en ratas Un mensaje bastante, creo que bastante como adulto, ¿no? ¿Puede ser? ¿Qué esperaba? Digo, no, porque uno tenía esa... Esa como melancolía de haberla visto hace mucho tiempo Seguramente en la película ¿Qué te pasó al verla de vuelta? ¿Te pareció que alguno de los chistes no haya funcionado? ¿Te pareció que te dio nostalgia? Como decía, te la estoy transmitiendo yo Obviamente Y después, bueno, viéndola como adulto Obviamente, la nostalgia, pero a la vez Capté estas cositas del mundo adulto y de los mensajes, ¿no? Que tal vez, siendo un chico, no las entendés El tipo, tratando de agarrar el dinero y convirtiéndose en rata Me pareció bastante fuerte Bueno, claro, debido a ver guiños que uno, siendo un poco más grande Entiende y tiene otra cabeza que uno es chico y ve otras cosas, ¿no? Sí, sí, me pasó mucho con las tres primeras películas De ahí, bueno, vamos a Trapito del 75, 1975 Ah, Trapito, qué buena Y acá, yo viéndola de vuelta, bueno, ya lo explicamos esto Me pareció en un momento que Trapito Bueno, el tema principal es la búsqueda de la ilusión De no perderla Y si la perdés, tratar de buscarla de vuelta Pero me llamó la atención que en un momento la película Trapito, cuando vuelve, pierde esa ilusión Se clava con sus pies en la tierra La lluvia, el viento Y la música Me pareció muy Leonardo Fabio Me pareció que estaba viendo una película de Leonardo Fabio Me llamó la atención Habrá algún tributo, alguna cosa así que por ahí Bueno, obviamente son contemporáneos Por ahí en algún momento En esa época era, bueno, la filmografía más dura de Fabio Con la cual se hizo muy famoso Por ahí tiene que ver con eso Sí, sí, pero la música La tristeza Y la verdad que viste esas películas de Fabio Como Nazareno, Cruz y todas esas Que te llegan, te emocionan Bueno, Trapito es muy... Es triste Pero bueno, obviamente después termina bien Pero es, por momentos es cruda Es triste Me llamó mucho la atención eso Y de ahí nos vamos, bueno Ico, el caballito valiente de 1983 Sí Sí Y acá, bueno, viéndola Me llamó la atención que Ico vive en una pradera Tiene amiguitos Es feliz Tiene agua Tiene comida Pero en un momento ve pasar Los caballos de un reino Con esas plumas y todo eso Y como que anhelaba ser un caballo del rey ¿No? Como esa cosa de querer ser de otra clase social Me llamó la atención eso Y que la mamá de Ico lleva anudado un pañuelo en la cabeza Y en un momento del nudo de la película En el establo donde está, bueno, este señor Larguirucho Los caballos empiezan a desaparecer A causa del Duque Negro Que es un tipo con bigotes Con una nariz puntiaguda 1983 No sé, yo lo estoy repitiendo Para que vayan entendiendo Y el diálogo me pareció muy Bastante Que me llamó la atención El diálogo de los caballos Que decían, sí En la noche desaparecen Pero no queremos preguntar Porque mejor no preguntar ciertas cosas que pasan ¿No? Interesante Qué fuerte Cómo tocan nuestras heridas Que por ahí Otra película de afuera Puede llegar a tocar esto Darnos un momento de entretenimiento volátil Que se nos va Y esto socava bien adentro nuestro Bien adentro de nuestra idiosincrasia De lo que somos como argentinos De lo que tuvimos que pasar históricamente Y es muy conmovedor eso Porque claro, recupera a las madres de Plaza de Mayo Sí, por supuesto Y en una parte que la mamá de Ico Lo va a buscar con un viento Y está con el pañuelo Y busca a su hijo La verdad Conociendo nuestra historia Por eso decía que Verla de chico Y verla de grande Me pareció que había Unas lindas curiosidades Eso quería contar Es otro análisis Sí, exactamente ¿No crees que algo de eso Cuando uno es chico ¿No crees que algo de eso Bueno, al principio funciona como algo También volátil Pero que después al tiempo algo queda ¿No te ha quedado a vos algo de todo eso Indirectamente? ¿No te queda algo guardado? Sí, sí, por supuesto Obviamente, como decíamos recién Después lo resignificás Pero en su momento Creo que también tiene su Claro, pues a cierta Claro, te deja marcado O sea, en el momento Te deja marcadas ciertas cosas Sí Que por ahí uno no lo entiende En ese momento Cuando uno lo ve de chico Pero por ahí de grande Te volvés a acordar de esas cosas Y se resignifica Como decías Como te ocurrió Viéndolas de vuelta Sí, sí, claro Ya ver Entendiendo la mamá Con el pañuelo anudado Era Era la verdad Y el diálogo fue bastante Yo los invito a que la miren El diálogo es buenísimo No se meta Los caballos No queriéndose meter Ni preguntar Qué estaba pasando No, genial Genial Y de ahí, bueno Pasamos un salto en el tiempo A 1999 Y creo que acá ya cambió Un poco la cosa Con Manuelita Se fue para Creo que No sé Contando estas tres historias Que dijimos Manuelita a mí me parece Que es más para Nenes más chiquitos Salvando alguna cosita Obviamente la música De Mariana Walsh Obviamente eso Y alguna aparición graciosa Del arguerucho Y un pavo modisto No me dio mucho más Para sacarle el jugo ¿No? Bueno Es como que También son distintos públicos Uno es el público De los 70, 80 Y otro es el público De los 90 Que es el 2000 Porque ya Entonces como que En el medio pasaron Mucho tiempo Pasaron 20 años En el medio Y es como que también El público Va queriendo otras cosas Es lo que decíamos recién ¿No? Cómo se ha perdido también La generación De estos personajes Que lo decíamos También hace un tiempo Que se recuperó Con mucho Con Paca Paca Claro Esto de personajes De historias De dibujitos Que hablan de nosotros mismos Como historia O hablan de cosas Que no son nuestras Y hablan Nuestros sociolectos No es que Están hablando neutro Como los demás dibujos ¿No? Sí, sí Alguna cosita Para los viejos Admiradores de Anteojitos Es que en un momento Aparece Waki Y Jitus Pero nada más Es eso A mí me parece Que el público Se fue para el público Más chico Chico Tanto eso Como la que viene Después del 2000 Que es Pantriste Una historia de un leñador Que también No Es una historia común Me sorprende Cómo se fue cambiando ¿No? Los 70 80 Con los 2000 Una historia Bueno Una historia Blanca Blanda Tranqui Claro Por ahí tiene que ver No sé Digo yo Por ahí tiene que ver Con esto Primero por los públicos Y segundo Con No sé Con otra Con otra búsqueda ¿No? Con otra búsqueda De Tal vez algo más Que venda más Que venda más Que tenga más espectadores Porque Recordemos que en esta época Ya se empezaba A tener eso Tal película Llevó tantos espectadores Y tal otra Y estuvo metido Telefe Y esa Sí Sí Me parece que va por ese lado Para mí no se preocupaban Tanto por el qué contar Sino es lo que Más vendía Cómo atrapaban Cómo atrapaban A los espectadores Cómo atrapaban A los chicos En síntesis Cómo vender más Claro Y el merchandise Ni tal vez alguna Casa de comidas rápidas Te vendía la El muñequito Eso también Y tal vez Se fue para ese lado Yo de pan triste Rescato que en un momento Aparece el comisario Correntino De las aventuras Digitus Y aparece Ovidio Que ese era El caballo De Pipío En las revistas Pero nada más Eso Me pareció También bueno Hay una industria Del cine A partir de los 90 Que tiene que ver Con la venta De cines de barrio Con El comienzo De los shopping Que destruyeron Los negocios de barrio Los almacenes Con los hipermercados También Entonces Fue como un boom Del consumo Que yo creo Que no escapa A contar buenas historias Por eso Que Te tenemos a Opa Para que las recuperes ¿No? También No bueno Y de ahí nos vamos A bueno 2012 Un salto De 12 años Soledad y Larguirucho Ella no la tenía Mirá Es una especie De quien engañó A Roger Rabbit Que es una especie De actores Mezclado con animaciones En algún momento Aparece el chaqueño Palavechino Y nada más Eso Una historia A mí me pareció Muy forzada Lo único Que rescato Que me alegró Cuando la vi Es que aparece El señor Carlitos Balay Y ahí me alegró La tarde Con sus chistes Y con todo eso Me alegró la tarde Aparece este señor Pero es eso Una Claro Tengo en cuenta También que hay un director ¿No? Que firma esa película Y García Ferrer Creo que se fue En 2013 Claro Sí Mirá Justo La última Última película ¿Qué cosa? Y bueno Es una Que yo quería contar esto De tanta Contenido Y tanta cosa Y tanta nostalgia Por las tres primeras películas Y el salto que se da ¿No? Al tipo Cinemeistre O algo así O vendible Más cine comercial Sí, claro Y acá tenemos un personaje Que queremos mucho Por lo menos nosotros Que es Larguilucho Sí Sí, este señor Es el Bueno El dato de color de hoy Que a partir de la segunda Película De Trapito Empezó a ser como una especie De actor fetiche Porque apareció En todas las películas Ah, mirá Bueno La voz es increíble ¿No? La voz Sí, obviamente Que la hace el gran actor De voces Pelusa Suero Sí, sí, sí Pero también Noté que en la primera Había un personaje Que se llamaba Bonanio Secundario Que tenía La forma de hablar Y de caminar Que era de Larguilucho Un dato Que se me cruzó En un momento Que se cruzan Con Antiojito Y tiene la misma forma Y las mismas actitudes Que Larguilucho Pero El dato más descolor De este señor Es que Allá por los 80 Salió su revista Una revista Y lo curioso Es que se puso Un poco picaresco Larguilucho Porque salió Con una revista Que hacía chistes Con las chicas Y también Que era muy parecida No sé si diría Una copia A una revista Que había salido antes Que era con Dorito Chilena Sí Misma tapa Misma forma Los mismos plop El chiste Gracioso Con las chicas En bikini Y me llamó la atención Que siendo Viniendo del mundo De García Ferré Larguilucho Se ponga picaresco Es un dato Que me llamó Mucho la atención Mirá vos Que Bueno Le robamos algo A los chilenos Que justamente Que no va por ahí Sí, sí Yo quería Porque con Dorito Es muy buena Con Dorito Es muy buena Sí, muy buena Pero era otra clase De chiste No creo que encajaba Mucho en el tema De García Ferré Pero me llamó la atención Es más Las propagandas Del Larguilucho Decían que Él había cumplido 18 años Y entonces Como que te daban Una entrada Que iba a ser El chiste Un poco más Subido de tono Subido Para lo que es Hoy en día Claro que por ahí Hoy en día Pero bueno Yo quería Traer la otra revista Pero bueno Mi dealer de revistas Me falló Mi dealer de revistas No la pude Pero quería hacer La comparación Y es igual La misma forma La misma viñeta Todo igual Todo igual Todo igual Era Los mismos plop ¿Habrá tenido ligo Con Vamos a investigar eso Vamos a investigar A mí me llamó Y me Por momentos Haciendo el chiste A la chica Me parece Te sentiste un poco incómodo Sí, sí Con Larguilucho Porque bueno Viene de otra De otra forma Lo tapamos Bueno Habrá que investigar Entonces Yo el otro día Me estuve Bueno Estuve en algunas tiendas En algunas cuevas Y justo me encontré Con Patoruzú Con las andanzas Patoruzú Me estuve encontrando Con las Te las compraste Originales Originales O sea Los originales Que salieron En ese momento Claro Así No como esta revista No La que se abre de este lado Sí Sí, sí Así que Bueno Esperamos conseguir La de Larguilucho Para comparar Sí, sí La busqué Esto es verdad Como dije Que hice la tarea Con las seis películas Sí, seis películas La busqué Pero porque quería Que vean la comparación Pero bueno ¿Las viste solo? Sí, sí, sí Las vi Ah, mira Se disfruta más Me gusta ver si es solo Iba anotando Las curiosidades A celular ¿No? Me modernicé Bien, bien No me quisieron acompañar Por ahora Tuvimos un intento De ver Ico En familia Pero bueno No En otro momento será En otro momento Sí ¿Y con qué nos vamos? Y nos vamos Bueno, que es una canción infantil Me parece muy bien Infantil Con un personaje infantil De otra época Y de toda esta galería Que es Antiojito Que es una canción Que se llama El Manicero Y es muy simpática Y yo la recordé Y siempre la silbaba Cuando era chico Así que nos vamos Con esa canción Sonido Con esa canción Gracias.